¿Ves cómo va? Ok. ¿Ves cómo va? Que no le da bastante la mano. Te lo puedes... Así, más así. Sal más... Más allá. Si tú apoyas la parte de atrás no te va a dar tiempo de sacar la mano. No te puedes sacar la mano. Entonces lo que hacemos es la mano. Así. El dedo de otro lo que vamos a sacar. Ok. Ahí está bien fuerte. ¡Ahhh! Voy a volver a llorar. ¡Wow! ¡Rack! ¡Qué! ¡Qué salve! ¡Qué quito estás así! ¡No estoy cuidando los... ¿Cómo se llama? ¿Los tomates? ¡No! ¡No me lo estás! ¿Mantiguera? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ay qué trajeros! La pedida producción, dije, es que hoy nos van a poner a hacer escamoles, escamoles y... ¿Qué? ¡Motores están... ¡Ah! ¡También lo ven! ¡Ahhh! ¡No! 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 Porque estamos estamos artenes! ¡No! No! ¡No! No! 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 ¡No! No! 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 Tendremos más... ¡Ah! ¿Los están... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Los están? ¡Ah! ¿Cuándo se encuentro? Tendremos más... ¿Mérate bien! ¡No! ¡Nos están! ¿Mérate bien! ¿Cuándo se encuentro? ¡Así! Así, así, así... ¡Con este y... ¡Mérate bien! ¡Conoce la vacuna! Son las instrucciones ¿Me deja picar? ¿Sí pica? ¿Cubano sabes cocinar? Sí ¿Los salieron todos los mismos? ¿Hacemos esto? ¡No! ¡Ah! ¡Qué! Tranquila, son gusanos No pasó nada ¡Ay! ¡Me asustó! Ellos, tú te los comes Ellos aquí no Tranquila Ni digas que si no más te van a hacer Van a hacer las que más te van a hacer ¡Ay no, no, no! ¿Le voy de todo aquí? ¿Acá? Ahí Ahí está perfecto ¿Conemos? ¿Por qué no abandonaste? ¿Estamos en mi equipo? ¿Te dijeron que estamos aquí? ¿En el principio estamos? Es una mentira Estamos en mi equipo ¿También sí que está bien? ¿Sabes qué? Yo sé que tú ya no quieres irme a mí ¿Está bien? ¡Sí! ¿Qué pasa? Ya no me quede No ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Ahora Tenemos aquí ¿Cómo dice? ¿Así? ¿Cómo dice? ¿Es pasote? ¿Apasote? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Dónde consiguió más pasote? En mi equipo No No, no Está muy infinita La de medio La de medio Sí Se pasote Respira despacio Respira despacio No, no, respira despacio para que no te hagas Para que no te hagas Una cebolla fue Fue aquella ¿Dónde está? Aquí hay un pacote Qué experiencia ¿Qué es eso? Mueren los alumnos de la academia Intoxicados Esto no tiene que hacer mucho bien A nuestro sistema ¿Cuánto tiempo dejo esto, Anita? Anita, ¿cuánto tiempo dejo esto? Anita, ¿puedo cambiar los temas? Creo que este está un poquito más fuerte Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Tambiarás los chiles también? No Ese es, sí, pero ese es pasta Paso Paso Silantro y unos taquitos ¿Qué cosa? ¿Una repasada? Sí, tú pásale ¿Puedes dar esto? ¿Quieres gusano? Sí, tú pásale ¿Yo? A ver, póname a ver No, 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 no A mí me da mucho miedo A mí me da mucho miedo No, por favor, no seas así Yo soy tu amigo y te voy a enseñar Eduardo, no, no, no No, no, no No, me da miedo No pasa nada No se chillona Pon la mano ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer, gusanitas? Espérate, pero no me vas a echar No, te voy a echar Espérate, yo, yo Comparen A ver, no te va a hacer nada No me tires Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Pon tu mano Aquí Yo te ayudo, yo te ayudo Ni siquiera me siente feo Ya, ya, ya Listo Ya aquí lo controlo Ya aquí lo controlo ¿Ya ves? Vueltea y velo Ahí ya lo tiene No, no, no Quítalo Ya, no No seas Chillona Ok Ay, qué cosa Qué cosa Se siente feo Juana, toca un ruso Ya lo toqué yo Ay, Dios Te roba el santo Sí ¿Para qué querías 10 gusanos? ¿Para qué los querías? Ya Gracias Para qué, para qué los querías Ay, qué malo Más ambrado Vivo, está bien No, 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 no No, no, no No, no, no Nunca Nunca También que los agarre Frank También, él dice que nunca No, pero Pero, ¿cómo los consigues? No, no No seas miedoso Dale, dale, dale No, 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 no Pero van a mover la mano Sí, sí, sí No, pero También, ajá Y está muy fuerte Oye, ya Se obtiene este producto Creo que hay muchos, muchos Salimados Pero esa cosa que se les camina Que es feo Eso negro No, pues es su sistema Y así, tal cual así está ¿Así se come? Sí Porque lo único que consume es tortillas Ahorita viste que tiene tortillas Pues ya tienen días Es como aludar Sí No pasa nada Pero Ya están limpios Y cuando los agarran del campo Igual De lo que viven Es el aclaro Ay, quito No, no, no No, no Mira, ¿qué fue el problema? Frankie, no seas mienoso Estás fuerte Que mujer Carmen No, no No, no No, no No, no ¿Se fue como el vivo? ¿Se fue como el vivo? ¿Se fue? ¿Se fue? Ya lo agarró A ver Yo no vi Sí, de verdad Ya lo agarré De verdad No, sí Agárralo 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 Ya me lo pasaron así No, pero cada vez Con la otra mano Para que se crean Uno nomás Uno Uno No corras Póngale dos Yo aquí la barba Uno Otro 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 No se siente nada Ana Ah, bueno Dos quillitas Mira ¿Qué diferencia hay de eso? Esto Más bonito Y esto Más para mí ¿Cómo va? ¿Esto se te puede pagar? Con esto No se siente realmente No se siente realmente No se siente realmente No se siente realmente Tranquila Ya viste Ya lo superaste Ahí ese Ese que va a pegar Ese que me va a pegar Ese Ese Tranquila Tranquila Así con eso Y los chiles Que se están asando Allá ¿Cómo va? No, no, no No, no No, no No, no No No, no No se siente miedo No Yo ya lo hice Yo ya lo hice No Necesitamos un poco A ver, pongo esto en un No No pasa nada ¿Ya viste? Sí, pero ¿Cómo que se comen esas cosas? ¿De verdad se comen puras? ¿Y si no se comen? Sí ¿De dónde eres? De Los Ángeles Ah, sí se comen Bueno, en Tijuana En Tijuana casi no hay eso No, es que estos son muy del centro del país Son muy de Tlaxcala Y algo Estado de México Puebla Y vamos a necesitar Bueno, mira Mira Tadeo Tadeo va Tadeo va También tiene la mente ¿No? ¿Sabes qué se siente? Más o menos lo mismo que esto Así se siente ¿Se siente feo? No ¿No te estoy haciendo? No No Listo ¿Quieres que te pique eso? No importa Cártidamente ¿Quieres que te pique eso? ¿Qué más? Este ¿De los tipos de cilantro? A ver Yo quiero inventarlo Se debía de decir chifoné ¿Cómo? Debe de decir chifoné Ay, espérate Siento la sensación ¿Todo el gusanito? A ver ¿Estoy bien con tu cuchillo? No, es que tienes que hacerlo más así No, tu cuchillo Ah, espérate Ah, espérate ¿No es así como me enseñó? Sí ¿No? No, el dedo así, no Me dijo que así, no Ana Felicia Al salón de break Por favor Ana, lo ponemos acá los chifres ¿Cómo va a venir el tomate? Ana Felicia 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 ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Eso es el pulque? Sí, yo nunca lo veo ¿Eso también, Ana? Este ¿Para qué es el pulque? ¿Para la pancha? ¿Y ese? El ganador no se lo comerá ¿Qué hacemos con el gusano? ¿El ganador? Agárralo, se siente bonito Ya, listo Agárralo, se siente bonito Agárralo, se siente bonito